Hey, ¿cómo están gente de Nuevo Laredo de mis amores? Estamos en el antiguo Panteón Municipal de Nuevo Laredo y viera usted qué hermoso se ve este lugar al atardecer pero aún mejor, en la noche y es que justo así, en la noche, este 2 de noviembre se presentó aquí, en el Panteón la obra de teatro La Catrina se emberrinchó miren nada más es verdaderamente maravilloso encontrar tanta gente aquí y disfrutar aquí, en el Panteón de una obra de teatro así de La Catrina se llenó de luces, de gente, de niños, adolescentes y adultos que se dieron cita aquí para presenciar de esta maravillosa obra de teatro llena de picardía un poquito de humor político pero sobre todo de mucha tradición y mucha música música nuestra en este inusual lugar para presentar obras de teatro se sentía ese en el ambiente ese aire de misticismo algo muy bonito y la gente así lo apreció es de reconocerse cómo se está trabajando en este gobierno municipal por mantener vivas las tradiciones tan nuestras tan mexicanas como lo son las Catrinas los Catrines y el típico día de muertos donde cientos si no es que miles de neolaredenses nos presentamos en los diferentes panteones en los que tengamos a nuestros seres queridos y les dejamos un recuerdo hacerles sentir que aquí en el mundo de los vivos no se les olvida es maravilloso ver a los niños cómo miran con asombro esta obra de teatro y a cada uno de todos sus personajes fascinados pues serán ellos los que el día de mañana continúen con esta tradición y seguir acentuando y dejándoles de herencia estos momentos me di la tarea de dar un recorrido por este hermoso panteón municipal que créame es un lugar lleno de paz tranquilidad de ese silencio del que uno a veces necesita como para estar pensando con uno mismo y estar a solas con uno mismo para poder valorar a los demás mientras tanto anoche fue una noche especial para todos los difuntos de este panteón pues se les visitó se les recordó y se les trajo hasta las puertas de su última morada esta obra de teatro con sus múltiples personajes y colorido escenario no perdí la oportunidad para recorrer las tumbas los pasillos de las célebres personalidades que están en este panteón como lo son Santiago M. Belden la coronela el vampiro fronterizo y muchos muchos personajes ilustres más les mando estas imágenes a donde quiera que se encuentren esperando que las les gusten que las compartan y nos ayuden a difundir que en Nuevo Laredo pasan cosas buenas porque es sin duda Nuevo Laredo el nuevo corazón de Tamaulipas les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren pidiéndoles eso que comparten el video que nos ayuden a difundir que le den like y nos dejen en la caja de comentarios que les recuerda este 2 de noviembre y a donde quiera que estén les mando un fuerte abrazo cálido y amoroso de Nuevo Laredo mis amores para el mundo hoy desde el panteón municipal cambio y fuera